... Toda la región 3 exponiendo en esta feria de ciencia y tecnología. La verdad que 73 proyectos que han sido nominados por los mismos chicos, por las mismas escuelas. Así que es una muy linda experiencia venir a recorrer estos 73 stands donde uno aprende mucho, pero lo que más me gusta es ver como los chicos jugando, aprenden, diseñan y se animan a crear, que es extraordinario. Así que muy contento de estar recorriendo. Hay desde chicos de primaria, de secundaria y también adultos, pero muy linda experiencia. Ojalá que todo esto siga creciendo y sigan participando y sigan teniendo estas ganas de participar en la sociedad. Creo que debe reflejarse este comportamiento educacional en la sociedad. Si logramos eso, vamos a hacer cada vez una mejor ciudad. Muy felices de estar acá en Valpalá agradeciendo la colaboración del municipio para que podamos en este maravilloso estadio llevar adelante la instancia regional de la feria de ciencias. La región 3 comprende capital, comprende todo el departamento de Carmen y el departamento de Valpalá. Así que bueno, es una alegría poder estar acá. Año a año vamos viendo que los chicos eleven el nivel de investigación, ciencias sociales, ciencias naturales, cualquiera sea el área elegida por ellos de estudio, pero buscamos que vayan cualificando cada vez más su trabajo con más calidad. Mi proyecto se trata de la moringa, que es una planta medicinal, la cual queremos implementarla en la canasta familiar, porque tiene muchos beneficios, es una planta muy beneficiosa. Puede cobrarle el colesterol, la diabetes, también para dolores de hígado.